Hola a todos y bienvenidos al video de hoy chicos, en esta parte vamos a ver como dice en la apositiva como saber cuanto tiempo se queda un usuario dentro de mi carta de venta no se si a ustedes les ha pasado o no se si se vino algo a la mente alguna vez como puedo saber que una persona entra a mi pagina y en que momento abandona o como saber de que lugar, de que parte del mundo esta viendo o como saber de que dispositivo esta viendo y porque esta abandonando mi carta de venta esa pregunta yo me la hice muchas veces cuando yo estaba comenzando a mi me gusta y yo vengo del mundo del desarrollo de software entonces especificamente yo siempre me hacía esa pregunta y encontré varias herramientas que me permitían hacer eso y cuando yo me metí al mundo del marketing pues eso me partió del alma decirle esto es lo que yo quería para saber y tomar una buena decisión entonces seguro muchos de ustedes conocen diferentes herramientas por ejemplo la parte de hotear, esta herramienta yo la he visto en varios programas varios cursos, varias mentorías dentro del mercado y es muy bueno pero lo malo de ellos no es lo malo sino que te da una prueba de 14 días nomás y más o menos 500 o 5000 grabaciones, algo así era según tengo entendido ahora ya ahorita lo vamos a ver como es lo que funciona por eso no era partidario por mucho tiempo la parte de hotear pero siempre utilizaba desde mis inicios yo siempre he comenzado la primera herramienta que yo comencé a encontrar en el mercado era smartlook me enamoré muchísimo por mucho tiempo yo trabajé esto más o menos año y medio a dos años voy trabajando con esta herramienta porque tiene unas funcionalidades muy peculiares o muy particulares a comparación de hotear pero existe una tercera herramienta chicos que se le conoce como microsoft clarity esta herramienta yo le conocí gracias a una chica de perú se llama ebony en un evento aquí en seminarios, seminarios online en el mes de febrero si no me equivoco ella presentó cuáles eran las herramientas en este caso justo los tres pero las dos anteriores ya conocía pero específicamente microsoft clarity no la conocía entonces yendo a ese dilema chicos mi idea de mi o la idea de mi es compartir la mayor cantidad de informaciones pero ustedes lo prueben ustedes lo prueben depende de los gustos las necesidades que ustedes tienen como les digo mis necesidades son completamente distintos a la de ustedes entonces ustedes pueden estar con un proyecto más grande con unas cosas más locas con quizás un proyecto muy pequeño o quizás muchos de ustedes están un proyecto más pequeño entonces dicho eso chicos traten de probar en el mundo de la tecnología siempre estamos teniendo que probar diferentes herramientas que se adapten a nuestras necesidades dicho eso chicos voy a mostrarles como es lo que funcionan las tres herramientas las tres herramientas funcionan muy bien sea cualquiera de las tres herramientas las funcionalidades son muy parecidas y vamos a verlo a mayor detalle dicho eso como siempre vamos a la pantalla vamos para allá vamos para allá chicos aquí estamos en la parte de producción a ver esto ay qué pasó qué pasó qué pasó esto vamos a tener por acá y voy a poner esto por aquí espero no haya salido un lapsus vamos a ver un hotear.com esta es la herramienta o la primera herramienta que vamos a estar utilizando la parte de la instalación la parte del registro es completamente sencillo te pones instalar o instalar o iniciar sesión con la cuenta de google y te va a llevar una pantalla muy parecida a esta si no me equivoco dónde estamos esto no es a ver hotear hotear no no me saques mal tampoco ahora vamos a ver pero 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 no me quedas mal no sé cuál era y es esta parte entonces yo estaba justo haciendo algunas pruebas antes antes de grabar el vídeo antes de comenzar a grabar pero chicos en la parte de la instalación es más o menos a usted le va a salir y un una pantalla más o menos parecida a esto entonces tú tienes que poner tu sitio web en este caso yo no lo voy a poner ya porque yo justamente más o menos así vas a ponerlo una organización que tú tengas en nueva organización pones no sé el nombre que tú quieras y agregar nuevo sitio en este caso y yo justo así haces y terminas la parte de la instalación exit which se vi y más o menos así va a funcionar entonces en este caso yo justo yo había hecho con el dominio que estábamos trabajando y por mucho de ustedes ya conocido power tricks punto ml instalar el código existen dos formas y esto a la parte de la instalación chicos funciona de la misma manera para las tres herramientas que vamos a estar trabajando y hay pequeños mínimos cambios pero la instalación es muy muy parecida aquí me dice la parte de la instalación a nivel manual si tú quieres instalar a nivel manual puedes poner en el header en el header de tu sitio web o si tú no quieres complicarte mucho las cosas por ejemplo en este caso puedes poner el con un plugin voy a copiar este id y vamos a irnos a nuestro sitio web en este caso lo que ustedes tienen que ir es donde dice a plugin dentro ya de wordpress añadir nuevo y ahora vamos a añadir y van a buscar una herramienta que se le conoce como hotline y buscas hotline y va a aparecer seguro por ahí vamos a aquí aparece hotline pones instalar y pones activar ahora verá instalar y activar una vez tú hecho eso y hecho eso vienes a la parte de ajustes y donde dice buscas donde dice hotline una vez donde estás hotline copias y pegas la el la url o el sitio web y de decir el id donde está el id que habíamos copiado de este lado copiamos de acá ven venimos para acá y ponemos ahí y guardar cambios una vez que tú guardas cambios probablemente esto demore un par de minutos un par de segundos y vamos a volver a esta parte y donde estamos esto si no me equivoco y vamos a verificar la instalación y power tricks https voy a poner aquí https por tres punto ml verificar y probablemente debería salirme que si está verificado y vamos a ver no se puede acceder a este sitio web me dice que raro vamos a ver vamos a ver probablemente que si tiene que volver a cargar voy a poner que no existe no existe ese sitio web a ver me confundí la parte de la url y power tricks que pasó entonces ahora 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 3 punto ml si existe no a ver vamos a vamos a volver y con detalles no sé si debería estar bien o power tricks para verificar instalación ahora sí sí parece que el sitio url habíamos puesto mal entonces aquí ya nos aparece la parte y la parte de la instalación entonces chicos esto ya más adelante nos va a permitir por ejemplo hacer las grabaciones y esta es cuestión de que ustedes vayan probando cómo es la funcionalidad de esta de esta determinada herramienta voy a entrar acá por qué pasó qué pasó no sé qué pasó aquí en un momento le digo vamos a entrar aquí y ahora aquí tendré que entrar aquí una vez que tú estés aquí chicos y aquí te dice por ejemplo vamos a traducir a español aquí dice la grabación es la mapa de calor dentro de tu carta de venta cómo está ir a las grabaciones ir a la mapa de calor en este caso no estoy teniendo ninguna información todavía y pero esto va a estar recolectando a cada usuario que ingresa a tu sitio web la idea y más adelante lo voy a explicar cómo trae con la siguiente herramienta en este caso como es nuevo no tiene ninguna información y en qué parte de tu carta de venta está llegando qué usuario cuánto tiempo se está quedando y todo ese tipo de informaciones aquí lo va a saber la siguiente herramienta que yo les quería mencionar era smart look y es la manera en la que funciona lo voy a funciona igual en el otro lado también y les voy a explicar con smart look smart look de la misma manera chicos es si alguien no tiene una cuenta de smart look y de la misma manera iniciar sesión e instalar y funciona de la misma manera y yo en este caso yo ya tengo una parte de smart look ya tengo una parte de grabación y justo era esta parte más o menos así lo van a ver en hot air también la parte de instalación de smart look como les digo es relativamente igual entonces a lo que iba chicos esto me permite obtener las mapas de calor o de los mapas de calor en este caso no me sale porque este dominio también ya está trabajado hace mucho tiempo entonces vamos a ver cómo es lo que funciona y vamos a ver por ejemplo y lo que me gusta de esta herramienta específica chicos de qué url de qué parámetro url y hoy en un anterior vídeo yo les había dicho chicos en ciertas ocasiones yo utilizo terceras herramientas yo utilizo el parámetro u a utm y les había dicho en esta parte mira y espero no me fallar aquí en esta parte yo les había dicho cuando estaban creando los anuncios en este caso yo les había hecho ingresar parámetro url si tú no sabes específicamente esto chicos en un anterior vídeo yo hablo de estructuras de carta de venta o estructura de estructura para nicho blanco algo así se llama entonces yo había puesto esta parte y luego yo les había dicho cuando un pago iniciado cuando facebook no me marca las ventas específicamente yo utilizo este este código específicamente para saber de dónde viene esa determinada venta entonces chicos a eso es lo que venimos eso es lo que yo quería mostrarles a ver dónde está hay tantas cosas que está por ahí entonces a lo que voy esta herramienta lo que va a permitir es eso y a mí me gusta ponerlo esta parte y justo donde dice en esta parte no sé si ustedes llegan url pads entonces y cuál es cómo es lo que tú haces me daño cómo es lo que trabajas en este caso no hay mucha información o no hay mucha data que venga de un anuncio específico pero por qué porque este dominio no está no está en funcionalidad de corriendo campañas pero la idea funciona así en esta parte chicos cuando te llega a una venta específico contigo una venta de a tu o a tu correo vino de tal venta de tal lugar o llegó una venta específicamente pero facebook no te marca tú tienes que venir a esta parte y decir qué hora te ha llegado y yo lo traqueo de esa manera qué hora te ha llegado imagínate imagínate que me ha llegado el 12 y 28 la la venta específicamente habrá llegado dentro de hotmart y el correo de hotmart debe ser 12 y 29 aproximadamente lo más cercano y puedo chequear de qué lugar y qué cosas ha hecho ese determinado usuario en este caso imaginemos y imaginemos el caso práctico voy a ver en este caso el código url el parámetro en este caso debería salir este código mira papapapa este código de esta manera este complemento debería haber salido en esa parte en esta parte 12 y 58 en esta parte no pero vamos a ver ya que no hay un ejemplo un ejemplo muy claro voy a ver qué hizo ese determinado usuario por ejemplo mira aquí está la grabación de todo lo que el usuario ha hecho específicamente mira este usuario entró está viendo en la parte de la computadora qué cosas te está haciendo cómo está la carta de venta entonces en qué lugar se está parando mira está analizando entre comillas este usuario se ha quedado 8.50 segundos 8 minutos con 50 segundos en este caso hay muchas cosas que están realizando este fue un producto muy bueno en su tiempo hasta que me bloquearon las cuentas publicitarias y nunca más lo volví a correr campañas para eso pero la funcionalidad de estos chicos es así lo que funciona de esa manera puedes ver en qué parte estructura en este caso por ejemplo me gusta ver de qué país viene específicamente este usuario qué hora qué fecha en la parte de la dimensión de la computadora que en este caso me sale el dirección del país si no me equivoco y el rejuveniento facial no sé quién dónde está el país aquí te sale me sale que es un max que es un mac y así sucesivamente los chicos entonces la idea de estos chicos es grabar o saber ese tipo de información y por eso también utilizó la parte de smart loop en la siguiente herramienta que yo les quería mencionar y conocerlo es la parte de microsoft clarity clarity como le digo es una de las mejores herramientas creo que existe en el mercado porque te da muchísima información muchísima información a nivel analítica por ejemplo en este caso yo tengo en portugués por eso me está saliendo todo en portugués pero ustedes tranquilamente lo pueden poner en español en este caso cuántas sesiones has tenido no sé de qué proyecto es esto pero bueno felicidad pura es un producto que también algún tiempo yo le estaba comercializando aquí me sale las grabaciones y aquí sale las grabaciones en qué parte la funcionalidad y son muy parecidos a otras herramientas que les había dicho este usuario viene de un ordenador viene de un ordenador y vamos a ver 1111 al azar mira por ejemplo 36 minutos y alguien se ha quedado acá qué es lo que ha hecho y de dónde viene también me dice dónde viene sino mira viene de brasil hay muchas personas de brasil espiando los anuncios y por eso justamente yo ando excluyendo a brasil y hay forma de excluir una dirección ip cuando cuando te comienza a llegar una determinada información y este usuario viene una dos tres está copiando tu carta de venta y tú puedes bloquearlo a ese usuario no en este caso está viendo de mi carta a mi bcl me imagino la parte de celeste deja 20 20 minutos y luego vuelve luego chequea y así está este usuario entonces estos herramientas chicos está lo que me permite la parte de las grabaciones y luego la parte de las mapas de calor y las mapas de calor en este caso yo tengo la dependiendo las urls tengo dos y vamos a ver dónde está a ver que se cargue que se cargue espero que haya esa mapa de calor y aquí me dice cómo está la mapa de calor en este caso en la carta de venta es esta o no sé si sigue activo esta carta de venta pero me gusta y ciertas cositas que acá y cierta cosa que estoy de mejorar la parte de tablets a ver y no hay tablet la parte celulares la parte de celulares y qué cosas hicieron los usuarios hay muy mucha información mira tres dos hay personas que dieron clic y que dice mira y frame html 40 mascarillas no sé qué dos clics en tal lugar entonces y esto de esta misma manera también lo saca smart look es más lo que lo saca muy bonito hot air también lo saca de esta manera con una mapita con justo como ellos dicen como la mapita de calor pero lo más interesante de esta herramienta para mí es esta parte y cuántos inactivos cuánto más quería esta parte de manera gráfica y quiero mostrarles esta parte no sé si yo tengo a ver en 30 días no voy a poner más días personalizado y vamos a ir acá voy a poner no sé desde cuándo estaba corriendo este anuncio o desde cuándo a cuándo y voy a aplicar espero que me salga la la funcionalidad de utm que yo lo estaba mencionando y si se sale bacán para mostrarles no salió mira y esto esto muy interesante chicos por ejemplo felicidad pura de dónde viene la parte de facebook la parte de m m facebook decir la parte de dispositivos cuántas personas de dispositivo en qué parte de los dispositivos tengo que mejorar yo y cuántas ventanas de qué lugares de qué sistemas operativos está viniendo la parte de qué navegadores está utilizando y qué países específicamente mira en la parte en la casa particular este era un producto que brasil estaba viendo mucho por yo por una o por una razón y brasil es uno de los países que menos me comprado y en este caso a mí mucho menos me compré en este producto pero era una de las personas que veía una de las personas o los países que me veían más esta carta de venta más adelante ya tuve que bloquearlo a esa dirección ip porque probablemente estaba haciendo un clon de mi sitio web pero ese es otro tema aquí podemos ver cuál es la mapa de calor en eeuu en perú méxico colombia y así sucesivamente esto es lo más maravilloso de esta herramienta puedo ver cuánto tiempo estaba activo cuánto tiempo estaba inactivo y como les como les estaba mencionando chicos está estas herramientas nos permite puedes tomar una mejor decisión dentro de nuestra carta de venta bueno chicos si te ha gustado el vídeo como siempre también pulgar arriba pues si tienes dudas inquietudes y si es un reviews nada más porque la parte de instalación o la parte la configuración me hubieran demorado un poquito más pero es muy sencillo hacerlo esta parte y quería mencionarles estas tres herramientas dichos chicos como les digo si les ha gustado el vídeo pues también pulgar arriba pues si no dame un dislike y dime por qué no te ha gustado o qué parte del vídeo no te ha gustado específicamente dichoso y nos vemos hasta un próximo vídeo saludos bye bye